Para simplificar, primero se ve si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2, para lo cual deben terminar en cifra par. Como si terminan en cifra par, sí se pueden entre 2. Arriba sería 12 entre 2 a 6. Abajo 62 entre 2 a 31. Listo. Arriba todavía se puede entre 2, pero abajo ya no, porque ya no termina en par. Es más, este 6 solamente se puede dividir exacto entre 2 y entre 3, nada más. Y como el de abajo, el 31, no sale exacto si lo divides entre 2 o entre 3, significa que queda ahí. Respuesta 6, 31 avos.